Hey que tal amigos y amigas estoy muy contento de hacer otro video para el canal ahora voy a reaccionar a un video que al parecer se esta haciendo muy popular en internet de una señora creo que ya esta viejita que se llama Leticia Sabater llamado Toma Pepinazo ¿es enserio? ya se porque se hacen viral con esos nombres que no bueno y vamos a ver como esta la cosa de una vez yo soy Alex y esto es Déjame grabar esto me voy a apagar los audífonos porque no escucho nada si nomas uso una mano listo corre video bueno normal empieza bailando Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me dejo como yo, yo, yo Sube, 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 sube Todo con la Leti Chico latino, yo te llamo Tolai Por fin te dejo, olvídame en the night Se acabaron tus rollitos con otras chicas Obsesionado con la rubia de Ibiza Siete y insólito, tequila y un buen pelo Pa' demostrarte que ya no eres el que quiero 私 ya no eres el que quiero No, no perdona Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Dímelo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Dímelo como yo, yo, yo Chico latino, te he pillado, te he pillado Whatsapp y fotos de otras chicas que has besado Ahora soy yo la que contigo he jugado Te he puesto cuernos, chico, la he cagado Ese es un guapo mexicano, él la dijo anoche Y me enrollé con un colombiano Y son mucho mejor que tú Y ahora es muy famoso, todos gritan ¡Pepinazo! Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Sube, 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 sube el flow con la lety Ahora tú, por nudo, vienes a pedir perdón Chulo y prepotente, no molestes, se acabó Conmigo ahora tú quieres volver, ya no Ya no me llames más, lárgate Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, 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 toma Toma, toma, pepinaso Toma, toma, pepinaso Toma, toma, pepinaso Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinaso Toma, toma, pepinaso Toma, toma, pepinaso Y me lo como yo, yo, yo Soy el flow con la Leti Bueno, se ha acabado el video Y la verdad es que No, no, no Que acabo de ver Un pepino dando vueltas Todo el video Un pepino dando vueltas todo el video No, no, no La verdad yo creí que iba a estar Nunca lo había escuchado Es la primera vez que lo escucho Creí que iba a estar más Cabrón, o sea, más feo El video, la verdad Pero bueno, está feo O sea, tiene una edición muy equis Y la señora Y la señora, bueno No, 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 no Como se ven bailando esas cosas Dios mío No, no, ni lo vuelvo a ver Toma, pepinaso Chácate eso Bueno, ese fue el video De esa señora La verdad es que Nunca la había visto Y pues Que raro está esto Como hay personas que suben Esos videos, eh Te puedes encontrar de todo En internet El video dura alrededor De tres minutos y medio Y tiene reventado El dislikes No, 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 no Está Muy pasado Y pues la señora no, no está viejita Se ve como de unos Que serán 45, 50 años Ya se ve grande Pero no tan grande Como creí Nomás había visto que Muchos ponían No, que ya viste este video Y bla 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 Pero no en mi canal O sea en otros Entonces yo me fui Y lo puse Y me Me acabo de dar cuenta de De este video, verdad Bueno, y regresando A mis blogs Porque esto es blogs, obviamente Ahí déjame quitar esto Regresando a lo que son mis blogs El video pasado Pues fue mi primer video Este, hablé sobre Que estoy fracturado de Mi hombro Mi hombro es fracturado Fracturado Este... Pues yo creí que me lo iban a quitar Y... Se resulta que no Me dijeron Me cambiaron de De manera esta del brazo Inmovilizador Bueno, se llama cabestrillo Algo así Este... Me lo cambiaron Y... De ahora ya lo puedo mover Y todo Me dijeron que me pusiera a hacer Ejercicio Esto Espero ya se esté recuperando Haciendo eso Y... Miren, les voy a mostrar Como se hace el ejercicio Si lo voy a hacer No, déjame quito esto Porque... Como que me estorba Lo voy a hacer Lo voy a hacer Para abajo Me lo quito Ay, güey Pero resulta que no me lo puedo quitar Me lo quito Me lo quito Ah, me duele El ejercicio consiste en Levantar mi brazo Hasta donde yo pueda Y... Son diez minutos hacer eso Y otros diez minutos En modo pendular Como pendulo Mejor dicho Moviendo el brazo Así En círculos Así como un pendulo Así Y... Esos son mis ejercicios Ay, miren Pero como quiera Voy a seguir teniendo Usando esto Por un rato Porque... Ya ven que Si tienes el brazo así suelto Pues te dan ganas De hacer cosas como Levantar algo Que se me olvide de repente Me olvida de repente Y... Me lo... Jodo más Estoy hablando muy lento Díganme Si, estoy hablando muy lento Yo digo que si El caso es que Ahorita voy a ir a trabajo A entregarme Una hoja de incapacidad Vaya Ya déjeselas muestro Para que vean Que... Tengo incapacidad en el trabajo Ahí es donde me están dando incapacidad Me están pagando muy poquito De hecho Ya quiero volver al trabajo Porque... Vaya que está jodido Me están pagando menos de la mitad De lo que ganaba Y eso es muy poco Solamente sirve para comprar cosas básicas Como el mandadillo y así Y... Y... Por eso Bueno Vamos para allá ¿Me quieren acompañar? No... 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 Gracias. Gracias. Voy a entregar el papel este... La incapacitación, vato. Ya me estoy medio rehabilitando, se puede decir, güey. No, hombre, aquí me están pagando un poquillo. ¿Sí te había dicho o no? ¿Cuál es la copia de patrón? ¿Cuánto cobraste? Me dieron... ¿Puedo poner el cumplea de cama mamá? Botecas, acá... Ya quiero jalar, güey, no manches. Este güey hasta lo veo más alto. ¿Siete días? Sí, güey. Ya empiezo a mover el pinche hombro, güey. Pero no sé hasta cuándo me van a... ...regresar aquí. Manuel, para mandar, Manuel. ¿Quiere te verás muerto, güey? No, eso es mamón. Me dieron otros siete días, güey. Ya estoy rehabilitándome, pues, moviendo el hombro. Pero como quiera dicen que traiga esto. Para que no cargue cosas. El chico está allá, con Norman. Ya. Ya, ya, hay más nuevos, güey. ¿No? ¡Ey! ¿Para qué? El comander ya no ha regresado. No. Ni Pedro. ¿Te llevas a regresar o ya no? Sí, yo sí quiero trabajar, güey. A mí sí me gusta este trabajo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Eh. La otra semana voy a venir, no sé si sea, a dejar otra vez otra hoja de esas. Porque me citaron otra vez. A rayos X. A rayos X. A checarme cómo va la cosa. Porque ahorita dicen que está separado, güey. Pero por eso me pusieron a rehabilitarlo, güey. Sí, no estaba pegando. Ni pedo. ¿Pero si lo pueden mover sin esta madre? ¿Sin esta madre? Sí, güey. Pero si lo muevo muy arriba, güey, me duele. ¿Es de aquí? Si lo levanto a cierto punto, güey, duele. ¿Pero qué se pasó, güey? ¿Se quebró o se desmueva o qué? ¿Tractura de la escápula? ¿El hueso de aquí atrás, la paleta? ¿Tres piernas, entonces? No. No, ni quiero que me operen, güey. Imagínate. Dicen que esa madre sí duele. Mira esta, ¿tú todavía sigue aquí? ¿Le doy otra, güey? Ya, güey, sí. ¿Ya los mandas a todos? ¿Eh? ¿Ya es jefe? ¿Qué onda, loco? ¿Tuyo? ¿Qué le pasó o qué? ¿Fractura, güey? ¿A poco no sabías, güey? Sí, pero... Écheme ese sote que me estoy aventando. Cinco de hojas. ¿Ya te duele, güey? ¿En sí? Sí, doler, doler. No me duele, güey. Pero como está quebrado el hueso, no me dejan venir todavía al trabajo. De hecho, sí lo muevo. De hecho, ahorita ya me están rebelitando para subirlo. A ver si pega. A ver si sale menos. Es muy poquillo. Ni para la comida, güey. Y luego estoy viviendo solo, güey. Pa' acabar. Ni el 40% va, güey. Como un 30, un 20. ¿Qué suele? ¿Eh? ¿Por qué están dando eso? Porque como no fue laboral. Ah, sí, sí. Y aparte, lo que me están dando es del IMSS. Ni siquiera creo que es de esta empresa. No sé cómo sea. No, es el IMSS. Es el que está dando. Es el que está dando. Pero pues ellos pagan ahí. De lo mismo, de todos. Uy, ya le caigo. Nos viene a entregar esa hoja. Dos horas. Bueno, una hora de camino, güey, para acá. Y una hora de ida. ¿De qué día vienes a la hoja? ¿Eh? ¿En 7 días? ¿En 7 días? Me van a checar a ver qué onda. A ver si ya pegó, güey. Bueno, nos vemos. Tú, güey. Luego. Órale. Nos vemos. Me saludas al Taker, güey. Sí, güey. ¿Y dónde vemos, carnal? ¿Me agarraron o no? No, todavía no, güey. Me dieron otros 7 días. Ya pensé que ya te había salido, güey. No, hombre. No, a mí sí me gusta el jale. Nada más que pues... Tenían que pasar algo. Bueno, ya está. Nos vemos. Muchas gracias para aquellos que se están suscribiendo a mi canal. Eso está muy chido. Se los agradezco. Y bueno, me despido de una vez porque creo que cuando regrese a la casa no sé si voy a ver todavía luz, el sol. Eso fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Chau.